hola chicas qué tal estáis bueno hoy os traigo un nuevo tutorial para hacer este cardigan hexagonal yo voy a utilizar este hilo de katia pero como siempre os digo podéis utilizar la lana que tengáis en casa no tenéis por qué utilizar este incluso si no queréis que sea tan abrigadito pues también lo podéis hacer con algodón bueno como os digo este es de katia y es el azteca fine lux el número es la referencia del color es el 412 la composición es 52% de lana 45% acrílico y un 3% poliéster y nos trae 100 gramos y 270 metros y es para trabajarlo con una aguja del 3 y medio o 4 yo voy a utilizar esta aguja del número 4 bueno como veis este estos ovillos ve tiene un poquito de brillo y después nos trae varios tonos nos trae el azul turquesa rosa y también un naranjita cuando vaya vayamos tejiendo lo veréis qué bonito queda también voy a utilizar este ovillo que también al tacto es súper suave es 100% lana virgen es para trabajarlo con una aguja del 5 y medio o 6 yo voy a trabajarlo con la misma aguja que voy a utilizar para el para el cárdica o sea la misma si veo que no me queda bien pues cambiaría a una aguja un poquito más más grande pero ya os lo diría durante el vídeo porque todavía no lo tejido no lo sé bueno este ovillo nos trae 100 gramos y 160 metros y se llama kirei y es de katia y es el número 3 es un color crudo yo quería así un color para las terminaciones hacerlas diferente pero podría hacerlo todo el cárdica del mismo color vale que no esto ya es una cosa al gusto mío pero podría hacerlo si lo vais a hacer con este mismo podría hacer todo el cardigan con estos ovillos que la verdad que son súper bonito bueno pues entonces necesidad vamos a necesitar nuestra aguja la que recomienda el fabricante con el cual vayáis a tejer tijeras cinta métrica unos marcadores si no tenéis marcadores podemos marcar con las mismas con la misma lanita con la que estemos tejiendo y una aguja lanera y os quería enseñar estas agujas que las compré creo que antes de ayer y mirar qué cosa más más práctica mira esto para enhebrar para que nos resulte súper fácil y nos trae tres tamañitos tres tamaños de aguja y de grosor y de largo como veis está la más gordita después está más fina y la más la más finita es esta y el tamaño pues es así y la verdad que nos facilita mucho por lo menos a mí que tengo ya bastante falta de vista a la hora de enhebrar nos resulta súper cómoda mira sobre todo para la lana es súper práctico bueno pues lo enseño porque por si queréis esto también es de katia por si queréis dar un caprichito pues como he hecho yo y como nosotras todas a todas nos gusta todas estas tonterías pues por eso lo enseño bueno pues vamos a comenzar hacer nuestro cardigan que espero que os guste y por favor la que no esté suscrita suscribiros vale y nada más vamos a empezar nuestro paso a paso bueno pues vamos a comenzar haciendo un anillo mágico vamos a cruzar nuestra cebra de esta manera ponemos aquí sujetamos y hacemos esto giramos sacamos esta hebra giramos y cogemos esta hebra de aquí desenredamos esta hebra la dejamos suertita y vamos a levantar dos cadenas una y dos cogemos hebra y hacemos un punto alto y con las cadenitas ya tenemos dos dos cadenas cogemos hebra y hacemos punto punto alto 1 1 y 2 2 cadenas nos vamos aquí y hacemos dos puntos altos 2 cadenas y dos puntos altos continuamos así hasta que tengamos seis grupitos de dos puntos altos separados por dos cadenas bueno yo aquí hice ya los seis grupitos 1 2 3 4 5 y 6 separados poder por dos cadenas hago aquí mis dos dos últimos cadenas cojo esta hebra tiro de ella y cierro mi anillo mágico me voy aquí aquí están las cadenitas de subida las tres primeras cadenitas bueno nos vamos aquí meto aquí mi aguja voy a pasar esta hebra por arriba para poder ir ocultando la y aquí hago un punto deslizado me desplazo hasta este espacio de aquí con un punto deslizado y aquí comienzo mi segunda vuelta levanto tres cadena esto ya no sirve como el primer punto alto cojo hebra y aquí realizó otro punto alto en total dos dos cadenas en el mismo espacio dos puntos altos 1 y 2 me voy al siguiente punto aquí a este de aquí y aquí hago un punto alto y en el siguiente hago lo mismo un punto alto me voy al espacio siguiente donde tengo las dos cadenitas y hago uno y dos puntos altos dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos uno y dos me voy al siguiente punto alto como veis este se esconde un poquito me está aquí mi aguja y hago aquí un punto alto y en el siguiente también hago punto alto me voy al siguiente espacio y repito dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos uno y dos y esto es lo que voy a repetir hasta que lleguemos aquí bueno y terminamos esta vuelta aquí he hecho los dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos y aquí este lo tengo que hacer este punto y este de aquí vale me voy aquí está las cadenitas me voy a este punto de aquí y hago un punto deslizado y así es como se ve nuestra vuelta tenemos que tener desde aquí hasta aquí seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis en cada lado tenemos que tener seis uno dos tres cuatro cinco y seis vale bueno pues vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta bueno nos vamos a desplazar hasta este espacio hacemos un punto deslizado vamos a comenzar siempre todas las vueltas de esta misma forma y en estos espacios vamos a repetir siempre lo mismo vamos a levantar tres cadenas estas cadenitas nos vale como el primer punto alto y nos vamos aquí en este mismo espacio y hacemos otro punto alto tenemos dos dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos uno y dos y esto lo vamos a repetir en cada esquina como veis esto ya tiene forma tiene los seis lados ahora vamos a hacer puntos cruzados puntos altos cruzados cogemos hebra aquí tenemos nuestro primer punto este no lo vamos a saltar ahora y nos vamos al siguiente hacemos aquí nuestro punto alto cogemos hebra y nos vamos a este que hemos dejado atrás atravesamos y hacemos punto alto y esto es un punto puntos altos cruzados cogemos hebra nos saltamos el que sigue nos tenemos que fijar bien donde está nuestra última hebra que es este de aquí nos tenemos que saltar este y nos vamos al siguiente y nos vamos al siguiente a este aquí hacemos punto alto cogemos hebra y trabajamos el que hemos dejado atrás y hacemos aquí otro punto alto nos saltamos el siguiente punto y nos vamos a este de aquí y hacemos aquí punto alto nos vamos al punto que hemos dejado atrás y hacemos aquí nuestro segundo punto alto llegamos aquí a la esquina hacemos dos puntos altos uno y dos dos cadenas y dos puntos altos y repetimos aquí y repetimos aquí los puntos cruzados nos saltamos este primer punto nos vamos al siguiente aquí hacemos punto alto nos vamos al punto que hemos dejado detrás y hacemos aquí punto alto nos saltamos 1 nos saltamos 1 nos vamos al segundo punto alto nos vamos atrás y hacemos punto alto nos saltamos este aquí hacemos punto alto y aquí repetimos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos si os va quedando así no os preocupéis porque es normal bueno pues vamos a continuar acordaros de este puntito trabajamos aquí en el segundo empezamos aquí el primer punto alto vamos hacia atrás y trabajamos este bueno pues continuamos y ya estoy finalizando esta vuelta y vamos a trabajar estos dos puntos veis este y este que son los que nos queda por trabajar vamos a los que nos vamos a hacer aquí hacemos aquí el punto alto y este que nos queda aquí vamos aquí las tres cadenas atravesamos estas dos hebras y aquí hacemos punto deslizado y tenemos aquí tres grupitos 1 2 y 3 aquí igual esto para que lo tengáis en cuenta aquí están las esquinitas y esta de aquí y tenemos que tener los mismos grupitos en todos los lados y esto es lo que vamos a repetir una y otra vez vamos a irnos a este espacio de aquí hacemos punto deslizado levantamos tres cadenas y hacemos aquí punto alto dos cadenas y dos puntos altos y ahora nos toca la vuelta de puntos altos en cada punto entonces nos vamos a este primero hacemos punto alto en el que le sigue y así de fácil un punto alto en cada punto y está de la esquinita y aquí repetimos lo mismo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y repetimos un punto alto en cada punto y ya llegamos al final de esta vuelta este punto de aquí que no se nos pase que nos podemos confundir y no tejerlo este es el último vale este y este bueno terminamos esta vuelta nos vamos aquí y la finalizamos con un punto deslizado y nos vamos aquí repetimos los dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y vamos a repetir la vuelta de puntos cruzados vamos aquí hacemos punto alto y nos vamos al punto que hemos dejado detrás y hacemos punto alto nos saltamos el siguiente y en el otro hacemos punto alto vamos hacia atrás lo hago así lento para que las que no saben veis vamos a este de aquí pues bueno chicas esto es lo que vamos a repetir hasta que tengamos ve como se va así cogiendo esta forma pero no os preocupéis mira esto ya tiene forma casi casi la forma que vamos a necesitar para hacer vamos a ponerlo así veis ya esto tiene la forma del cardigan así que vamos a seguir tejiendo con el mismo patrón hasta que tengamos la medida que cada una necesitemos así que ahora cuando terminemos esta vuelta de puntos cruzados nos corresponde una vuelta de puntos altos y así sucesivamente una vuelta de puntos altos una vuelta de puntos cruzados vale bueno pues vamos a seguir bueno chicas pues aquí como veis yo he ido tejiendo y según vamos tejiendo vamos a ir midiendo entonces cogemos mira cogemos veis está así cogemos una esquinita con la otra la unimos y aquí está una de las partes de nuestro cardigan y después aquí la otra esto lo podemos poner porque son las dos partes iguales no tiene ninguna complicación bueno vamos con el tema de las tallas que como veis esta va a ser la parte de la espalda los delanteros y las mangas bueno pues vamos con las medidas la medida de nuestro contorno es lo que necesitamos entonces para una talla pequeña una talla m vamos a medir esto de aquí entonces ponemos nuestra cinta métrica y esto nos tiene que medir más o menos 23 centímetros desde aquí hasta aquí vale más o menos 23 centímetros si sobra un poquito tampoco pasa nada 23 centímetros entonces si sumamos 23 de este lado más 23 de este son 46 vamos a suponer que esta pieza es igual que esta ya os dije que a ésta le falta una vuelta pero bueno suponemos que sean las dos iguales entonces si aquí tengo 46 y 46 en este ladito hace un total de 92 que es una medida perfecta para una talla mediana y una talla pequeña y como esto va suelto lo que le vamos a hacer a esta talla mediana o pequeña es darle después aquí en la espalda una vuelta en este lado de puntos altos y otra vuelta en esta parte de aquí de la espalda para una talla l o xl que es mi caso esta parte de aquí nos tiene que medir aproximadamente unos 25 centímetros y la diferencia entre este y este es que en la parte de atrás en vez de darle dos vueltas le vamos a dar 4 entonces aquí ya los centímetros que no pueden faltar lo vamos a incrementar en esta parte de aquí así de fácil no es nada complicado si queréis una talla un poco más grande lo único que le vas a incrementar va a ser aquí no vamos a seguir dándole vuelta al cardigan porque si no la manga se nos queda demasiado grande por eso es que lo que nos falta se lo vamos a dar aquí y a la parte delante de nuestro cardigan porque aquí también le vamos a dar un acabado para que nos termine de cubrir un poquito el pecho sobre todo para las tallas grandes para la talla mediana y para la pequeña pues no va a necesitar tanto pero para las tallas grandes perdón eso sí vamos a darle a lo mejor en vez de una vuelta como le vamos a dar a la pequeña y a la mediana a la grande le tenemos que dar dos de acuerdo o sea es súper súper fácil no tiene ninguna complicación así que voy a terminar esta pieza que me falta darle una vuelta y continuamos para seguir con la unión de nuestro cardigan bueno yo finalizo aquí ya esta última vuelta que me quedaba me voy aquí a la tercera cadenita hago un punto deslizado una cadena y cortamos cortamos larguito para después poder esconder bueno como veis yo aquí he finalizado con la vuelta de puntos cruzados que no tiene nada o sea podemos terminar también en la vuelta de puntos altos vale esto no tiene importancia ninguna entonces una vez tengamos las dos piezas iguales vamos a hacer los de la espalda entonces vamos a comenzar si queréis le podéis poner por aquí arriba a la parte de la manga un marcador para que no os confundáis le ponéis un marcador aquí y ya sabéis que esta parte es de la manga entonces cogemos abrimos y yo voy a cambiar de color como comenté antes voy a este esta lanita y me voy aquí a esta esquina porque quiero seguir la primera vuelta con el punto en derecho el punto alto entonces me voy aquí a la esquina aquí hago un punto bajo levanto dos cadenas me voy al siguiente punto y hago punto alto en el siguiente punto alto y esto es lo que vamos a hacer hasta que lleguemos a la otra esquinita vamos a hacer punto alto hasta que lleguemos aquí bueno ya estoy finalizando está esta vuelta de punto salto por la parte de atrás hacemos aquí el punto alto que nos corresponde y aquí en la esquinita hacemos nuestro punto alto solamente uno igual que hicimos aquí al comienzo entonces aquí haríamos una cadenita sacaríamos bastante largo y cortaríamos para la talla pequeñas como comenté entonces ahora tendríamos que hacer esta parte de aquí de la espalda entonces nos iríamos a esta esquinita y comenzaríamos igual que hemos hecho aquí comenzaríamos aquí con un punto alto seguiríamos hasta la otra esquinita entonces una vez que ya tengáis las dos filas en la espalda lo que vais a hacer en los siguientes vais a poner unos marcadores o sea cogeríais y pondrías marcadores de esta manera vamos a poner por ejemplo aquí y aquí iría y poniendo marcadores como si fuesen alfileres todo esto cuando tengáis la otra vuelta igual que esta entonces cogeríais ponía más marcadores aquí y aquí así me deja cogerlo seguiríamos poniendo marcadores hasta llegar aquí y después en la manga haríamos lo mismo cogeríamos marcadores pondríamos marcadores por aquí todo esto con la intención de que os lo probéis antes de unir todas las piezas entonces una vez que tengáis los marcadores todo esto suponiendo ya que tenemos la vuelta esta que nos falta entonces ponéis los marcadores en la espalda y en la manga y entonces coge la chaqueta la abréis y os la probáis vale metéis el brazo por aquí y os lo probáis y ya una vez que ya estéis segura entonces ya después ya empezaríamos a unir y ahora para las que le vayamos a dar dos vueltas en cada lado de la espalda lo que hacemos estando aquí levantamos dos cadenitas más porque hicimos una entonces tenemos tres giramos y continuamos haciendo punto alto este de aquí no lo trabajamos porque ya tenemos las tres cadenitas nos vamos al siguiente y seguimos haciendo punto alto un punto alto en cada punto hasta que lleguemos aquí bueno yo aquí finalice la segunda vuelta para que os comenté antes que para la vuelta de talla más grande teníamos que darle más vueltas aquí detrás verdad bueno entonces una vez que tengáis estas dos vueltas vamos a medir esta parte de delante del delantero también le vamos a dar después un par de vueltas o sea que esto después se igualará más o menos vale incluso un poquito más la parte del pecho pero más o menos para que os vayáis haciendo una idea entonces una vez que tengáis las vueltas estas de la espalda vamos a medir la pieza entonces medimos desde aquí hasta aquí y yo tengo un total de 28 centímetros entonces si sumo 28 y 28 son 56 centímetros lo que me mide una pieza si sumamos 56 y 56 son 112 centímetros lo que nos mediría el contorno de este cardigan entonces yo lo que voy a hacer es darle una vuelta más al mío porque quiero que me quede más sueltito pero como comenté antes lo mejor es que os vais vayáis probando entonces hago las tres cadenitas giro y vuelvo a hacer otra vuelta de puntos altos ah entonces una vuelta más nos supone casi dos centímetros dos y dos del otro ladito son cuatro en total esto no me diría 111 116 centímetros vale las dos piezas y es lo que yo voy a necesitar así de fácil es calcular las medidas que cada una vayamos a necesitar así que voy a seguir haciendo puntos altos hasta que lleguemos al otro ladito y después voy a repetir la misma vuelta que le analizamos ya está vuelta nos vamos aquí a la tercera cadenita hacemos aquí el punto alto una cadena y cortamos cortamos larguito para esconder y así es como se vería nuestra parte de atrás y ahora vamos con este ladito de aquí entonces como ya tenemos aquí lo que es nuestra manga y está en nuestra espalda vamos a seguir el mismo dibujo que hemos hecho aquí y vamos a comenzar por la parte tejiendo nuestro punto alto del derecho y una cosita más que iba a decir si hacemos tres vueltas aquí tenemos que hacer la misma en el otro lado no podemos hacer aquí tres y aquí dos tienen que ser la misma cantidad de vueltas aquí que aquí bueno vamos aquí y comenzamos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora bueno pues así es como queda nuestra parte de la espalda y finalice aquí voy a sacar bastante hebra no he cortado entonces corto aquí y voy a aprovechar esta de brita y voy a meter mi aguja lanera y voy a coserlo con la aguja bueno vamos a localizar aquí el punto este de aquí aquí tenemos 12 y en la tercera cadenita atravesamos y pasamos nuestra aguja y la pasamos otra vez por aquí porque nos sacamos la hebra por aquí y ahora son solamente lo que vamos a hacer es coger estas dos hebras de aquí estas dos y las de aquí atravesamos con la aguja las dos hebras de él del punto esto lo podéis hacer como ustedes queráis si prefieren unirlo con con la aguja de crochet pues cada una ya tiene su su forma de unirlo yo lo prefiero unir así y lo que vamos a hacer es esto cogemos estas dos hebras y estas dos de aquí entonces vamos a seguir hasta que lleguemos arriba se queda súper bien casi ni se nota así que vamos a seguir os quiero enseñar algo se me ha acabado la la hebra y entonces para incorporar la nueva hebra vamos a hacer lo siguiente vamos a coger metemos nuestra aguja por aquí y vamos atravesando y dejamos un poquito veis una cosa así aquí y vamos pasando la aguja hasta que lleguemos donde nos hemos quedado pasamos así entonces vamos a meter la hebra por el último sitio donde hemos finalizado que en mi caso es aquí veis paso la aguja y atravieso la hebra y ajustó aquí ya estamos asegurando la hebra y y esto de aquí lo podemos cortar y seguimos uniendo nuestro cardinal y que casi ni se nota se queda perfecto y ya estamos llegando aquí vamos a pasar nuestra aguja por este último punto y aquí tenemos las tres cadenitas atravesamos esta de aquí pasamos nuestra aguja y pasamos por aquí por la hebra y ajustamos y ahora cogemos esta hebrita y la vamos a esconder por aquí esta hebra después ya la escondemos cuando vayamos a tejer por aquí arriba entonces pasamos esto por aquí yo creo que aquí ya está bien y esto ya lo podemos cortar y hasta esto la unión de nuestro cardinal lo miramos por detrás a ver cómo ha quedado y queda perfecto bueno y las mangas la vamos a coser igual que hemos cosido esto de aquí ponemos nuestra nuestro tejido del revés mirad que esta me falta por terminar ponemos nuestro tejido del revés empezamos aquí y cosemos por aquí vale y para coser nuestra manga la vamos a coser igual que hemos cosido esto de aquí ponemos nuestra manga del revés y la cosemos de abajo de abajo hacia arriba hasta aquí entonces como aquí todavía me falta un poquito o los enseño y empecé aquí en la parte de abajo y continuo por aquí cogemos las dos hebritas igual que hicimos el centro de nuestra espalda y cuando estemos llegando aquí a la esquinita pasamos estos dos puntos y aquí en la esquina cogemos esta cadenita y esta de aquí y atravesamos la segunda cadenita que tenemos aquí y la segunda de aquí cogemos la hebra y atravesamos la aguja y ajustamos bien y ahora escondemos nuestra hebra por aquí y esto ya lo podemos cortar y así es como se ve nuestra manga vamos a cortar esto y así es como se ve ya nuestro cardigan así es como se nos ve esta parte de aquí arriba y nuestras mangas se queda súper bien la unión se queda súper bonita y esta de aquí pues igual bueno entonces ahora vamos a comenzar a trabajar la parte de abajo el largo que cada una le queramos da a nuestro cardigan yo lo quiero hacer un poquito más largo os voy a decir cuánto mide esto sin añadirle nada ponemos desde aquí hasta aquí mide unos 49 centímetros pero yo lo quiero un poquito más largo esto ya también es decisión de cada una pero yo lo quiero un poquito más porque me quedan muy cortito y lo quiero más largo y para trabajar nuestra parte de abajo nos vamos aquí a esta esquinita hacemos un nudo deslizado ajustamos y nos vamos aquí a la esquinita esta metemos nuestra aguja hacemos aquí un punto bajo y levantamos dos cadenas una y dos nos vamos al puntito alto que tenemos aquí y aquí hacemos un punto alto y lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto que nos vayamos encontrando y vamos a ir escondiendo esta hebra según vamos tejiendo y cuando estemos llegando aquí a esta parte de aquí aquí tenemos una esquinita aquí solamente hacemos un punto alto y en esta que está aquí también y esta parte de aquí vamos a hacer lo siguiente aquí hacemos un punto alto vamos a atravesar la cadenita esta que tenemos aquí hacemos uno y en la siguiente cadenita veis que aquí se nos forma como un agujerito bueno pues ahí con cuidadito hacemos el segundo punto alto nos vamos al siguiente aquí hacemos un punto alto y en el siguiente otro punto alto solamente vamos a hacer dos aquí entonces nos vamos aquí 1 nos vamos ve que aquí está la cadenita está por ejemplo están del revés y está tan del derecho bueno pues así atravesamos y hacemos dos aquí tenemos punto alto, punto alto pues por cada puntito que nos vayamos encontrando solamente hacemos dos puntos altos aquí vale bueno pues vamos a continuar bueno y cuando estemos llegando aquí a la otra esquinita aquí hacemos un punto alto también aquí hacemos un punto alto levantamos tres cadenas giramos nuestro trabajo y continuamos haciendo punto alto en cada punto hasta que tengáis el largo que cada una queráis vale pues bueno vamos a seguir y ahora os digo cuántos centímetros le voy a dar yo al mío bueno pues aquí finalicé la parte esta de aquí abajo como veis en total me mide desde arriba hasta aquí unos 60 centímetros y la manga como la quiero un poquito más larga esto también va a ser al gusto de cada una yo la quiero un poquito más como esta veis he dado todas estas vueltas porque es el tamaño que yo quiero darle entonces cogemos aquí está nuestra sisa vamos a comenzar por aquí y vamos a seguir el mismo patrón que hemos hecho en el en el cardigan entonces como yo finalice en esta vuelta de puntos cruzados ahora me corresponde hacer la de puntos altos entonces me voy aquí a cualquiera de los puntos levanto dos cadenitas levanto dos cadenitas me voy al siguiente punto y hago punto alto y esto es lo que voy a hacer alrededor y cuando lleguemos aquí a la esquina esta de nuestra manga solamente aquí hacemos un punto alto y en la otra esquinita hacemos un punto alto y seguimos haciendo punto alto en cada punto entonces cuando finalicemos esta primera vuelta de puntos altos de nuestra manga vamos aquí aquí teníamos las cadenitas de subida hacemos metemos la aguja aquí y hacemos punto deslizado levantamos tres cadenas y hacemos el punto cruzado como este de aquí entonces vamos a este punto y aquí hacemos el punto cruzado nos saltamos este que es el que le sigue y en este hacemos punto alto y vamos hacia atrás y esto es lo que vamos a repetir en la siguiente vuelta nos toca punto alto y así sucesivamente hasta el largo que usted de cada uno le quiera andar a la manga una vez que ya tengáis el largo que le queráis dar a vuestra manga vamos a hacer una vuelta finalizamos aquí con un punto deslizado y vamos a hacer una vuelta de punto cangrejo entonces levantamos una cadenita y vamos a empezar a tejer del revés entonces cogemos nuestra aguja nos vamos al siguiente punto a este de aquí al siguiente no al de atrás sacamos hebra nos vamos al siguiente punto y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta un punto cangrejo en cada punto que nos vayamos encontrando la verdad que esta terminación a mí me gusta mucho queda muy muy bonito bueno pues vamos a seguir con este punto hasta que lleguemos hasta que lleguemos aquí y finalizo ya esta vuelta de punto cangrejo haciendo aquí mi último punto que es que me corresponde me voy aquí donde comencé saco la hebra y hago un punto deslizado una cadena y voy a cortar larguito para poder esconderlo así ajustamos bien cojo mi aguja entonces por aquí por aquí mismo lo podemos ocultar y 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 ya está nuestra manga finalizada y esta de aquí como veis hice lo mismo aquí se aprecia mucho mejor como que este color pero mira qué bonito queda queda muy muy bonito bueno pues ahora solamente ya no queda esta parte de adelante y vamos a ello y bueno aquí vamos a hacer un punto deslizado y voy a localizar aquí el primer puntito donde termine ajusto y levanto dos cadenas y voy a hacer medios puntos altos entonces aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en este lado de aquí vamos a hacer vamos a coger las cadenitas vamos a atravesar la aguja estas cadenitas que tenemos aquí saco hebra me voy a la siguiente y hago medio punto alto me voy a la siguiente a esta de aquí y esto es lo que vamos a hacer en cada punto alto que tenemos aquí solamente hacemos dos medios puntos altos aquí tengo estas cadenitas que se me forma aquí y hago medio punto me voy aquí a la siguiente esta de aquí hay que tener un poquito más de paciencia para que no se nos abra mucho y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer a hacer, en cada punto que nos vayamos encontrando. Cuando lleguemos aquí a la esquina, a esta esquina de aquí, aquí hacemos uno. Y seguimos haciendo medios puntos altos en cada puntito. Cuando estemos llegando aquí al cuello, veis, esta es la parte de nuestro cuello, aquí en la esquina, hacemos también solamente un medio punto alto. Y en esta esquinita de aquí hacemos lo mismo, solamente uno. Y aquí detrás, hacemos igual. En cada punto alto que nos vayamos encontrando, solamente hacemos dos. ¿Vale? Así que vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora. Como hemos hecho aquí. Bueno, aquí estoy finalizando esta primera vuelta de puntos medios altos. Y aquí vamos a meter nuestra aguja en esta primera cadenita. Y también vamos a hacer otra más. En la siguiente. Para que se nos quede esto de aquí rectito. Entonces yo voy a dar varias vueltas, hasta, no sé, tres o cuatro vueltas, no lo sé. Para la siguiente vuelta levantaríamos dos cadenas, giramos nuestro tejido, cogemos hebra, nos saltamos este primer punto, porque es las dos cadenitas que ya tenemos ahí de subida, y nos vamos al siguiente. Y aquí continuaríamos. Y haríamos, seguiríamos haciendo el mismo punto. Esto ya no tiene mucha complicación. Entonces, voy a seguir dándole un par de vueltas más. Ya lo digo, cuánto, cuánta en total le he dado. Bueno, chicas, pues aquí está el ancho que yo le he dado a esta parte de delante. Y como veis, le he dado una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas en cada ladito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle una vuelta a todo alrededor de punto cangrejo. Entonces, como he terminado en este ladito, voy a hacer aquí mi último punto. Y aquí en las dos cadenitas, también hay que hacerlo. En las dos cadenitas que hacemos de subida para girar. Entonces, como he terminado aquí, empiezo por aquí, le doy toda la vuelta, toda por esta parte de aquí abajo, todo, 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 y termino aquí. Entonces, independientemente de donde hayáis acabado, si por ejemplo termináis en este ladito de aquí, pues, si finalizáis en esta esquinita, empezaríais a hacer el punto cangrejo desde aquí, todo por aquí, por aquí, por aquí, hasta arriba, y terminaríais aquí. ¿De acuerdo? Pues, bueno. Vamos a empezar. Hago aquí una cadenita, me voy al punto de atrás, y hago mi punto cangrejo. En el siguiente. ¿Vale? Pues, bueno. Voy a seguir, que ya queda poquito, para terminar este cardigan. Para esta fiesta, que la verdad es que es súper bonito, y colores alegres, que aunque sea invierno, no tenemos por qué usar colores oscuros. Bueno, chicas, pues, aquí está finalizado ya nuestro cardigan. Mira qué bonito queda esta parte del cuello con este punto. La verdad que es súper bonito. Y la parte de abajo, el punto cangrejo, le da una terminación muy, muy bonita. Bueno, pues, nada más. Espero que os resulte fácil de tejer, y que nos vemos en el próximo paso a paso. Un besito a todas, y hasta luego. Chao. Chao. Chao.